Tu amor es tu amor Tu amor es tu amor Gracias sobre mí eres Perfecto es tu amor Tu amor es tu amor Tu amor es tu amor Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Tu eres el Señor de todo el caos Los adoptaste como tus hijos El Rey de gloria, el Rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sobre mí eres Perfecto es tu amor Tu vas en mi lugar Cargaste tu unidad Tu eres tu amor Tu eres tu amor Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Dino es el Cordero de Dios Dino es el Rey que la muerte venció Dino es el Cordero de Dios Dino es el Rey que la muerte venció Dino es el Cordero de Dios Dino es el Cordero de Dios Dino, Dino Gracias por ver el Cordero de Dios 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 Perfecho es tu amor Tu vas en mi lugar Te alias en tu medio Tu vida desde allí Y ahora vive el Cordero de Dios Hoy en su especial Tu eres tu amor Cuando te desiste Alguien puede levantar su alma Quien puede decir a mi nombre Con Dios mi amor Oh, 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 oh